El director mexicano Julio Hernández Cordón anunció durante el Festival de Cine de Canes que se encuentra preparando una película sobre el monarca poeta Nezahualcóyotl, pero ambientada en la época actual, para reivindicar al personaje. Hernández Cordón, quien asiste a Canes con una película por primera vez, Cómprame un revólver, elogió la figura del monarca de la ciudad-estado de Texcoco, del México antiguo, al que comparó con el artista e inventor italiano Leonardo da Vinci. En opinión de Hernández Cordón, a Nezahualcóyotl en México no se le ha hecho un reconocimiento digno. El director mexicano descartó que el largometraje vaya a ser una película de época, porque podría ser una locura en cuanto a presupuesto. Lo que quiero es apropiarme de la historia de la biografía de Nezahualcóyotl y trasladarla al presente, a la época de que cada reino azteca va a ser un grupo sonidero, que son los DJs que tocan en los mercados, que tocan cumbia rasposa. Y quiero que el personaje sea poeta, y la manera que va a ser poeta va a ser escribiendo grafitis y hablando de su poesía cuando está colocando música. Y eso es un retrato de la ciudad actual entrelazada con su pasado. Con información e imágenes de David del Río, enviado Notimex.